Todas semanas preparándome, mi chiquito ya acostado en mí, saca así nomás, ¿no? Todas semanas preparándome, mi chiquito ya acostado en mí, saca así nomás, ¿no? Yo, mad swing, mad swing. Hoy, Marc, junto a su jugador en guerra, de repente en bus, de fuego al gano. Ay, qué mentiroso. Sí, mi decisión es, te quiero, mi hermano, ojalá que esté ahí el partido de despedida de tu hermano. Pero, seguro lo van a jugar juntos el fin de semana, seguro lo van a jugar juntos el fin de semana, por eso le pones 10. No seas abusivo, Yaco, vamos a jugar juntos en el último equipo. Nos ha costado muchísimo, pero estamos muy contentos de ir a visitarlos. Bueno, yo les prometo que el día de mañana vamos a dejar toda la gancha.